¿Qué es la charla de Carlos? Y sobre todo de poder resolver preguntas, hacer cambios, sigo asistiendo y seguiré todo el tiempo que sea posible. Sí, normalmente a todas mis amigas, por WhatsApp y por mail, les reenvío cuando sé que es el último viernes del mes, que vayan, que asistan, el horario, el lugar, porque bueno, además toda la gente que va me dice, ¡Ay, qué divino! ¡Qué me encantó! ¡Quiero volver! Pero a veces la gente se olvida por otros motivos o no tiene la constancia y como yo siempre voy, les reenvío la información siempre. Sí, sí, por favor. Por favor que lo siga organizando porque realmente son un encanto y son una ayuda muy importante para muchas personas que a veces no creen o no encuentran el método de poder buscar soluciones que son más fáciles de las que piensan o que están muy cerradas, muy bloqueadas y las charlas con él es como que relajan un poco porque a veces toman el tema de la psicología como algo muy tabú y realmente es una charla en la cual uno puede acercarse a otra persona a aportar cosas.